la virgen se está peinando entre cortina y cortina los cabellos son de oro platican desde las españolas que vivimos ahí en el templo japonés hay viejas ridículas les digo que una no gana pero pero a ver miren fíjense estábamos en un templo vamos entrando para estos son gratuitos que esto está bien padre no y vamos entrando y entonces yo va un grupo así de gente hay un grupo no de que iban de turistas juntos caminando adelante de nosotros y de repente veo a una que entonces éste se aleja del grupo y va y empieza a tocar una pared así como loca así así la tocaba y se pegaba y le ponía la espalda y luego la cabeza y se volteaba y como que abrazaba la pared yo dije está loca bueno a lo mejor es un ritual y nosotros no les voy a contar esa pared estaba una o sea hagan de cuenta como cuando hay algo en construcción que tapan con maderas no y esa madera la pintan así se veía hasta eso muy 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 bien pintadita así con florecitas ya saben cómo son los los orientales no es buen corea como son los orientales no entonces muy curiositos bueno pues hasta ahí dije yo hay eso ha de ser que están construyendo algo pero la otra como la tocaba tanto dije no vaya a ser que ahí está el buda yo todavía están habladas y de repente empieza venir venir tocar estas partes clientes siente 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 y así no y nosotros como que la veían desde lejos como está loca está yo creo decía no es un panel de colores es un panel de colores mira escuchas con unas maderas así le hacía no la loca esa pero agarrada así de así de que se libera la tabla y entonces los otros hasta empezaron a caminar y ahí viene de ahí atrás no los alcanza que ya les sentido y tío que es una unas son unas maderas de colores lo que está pintado ahí está impresionante está precioso nosotros la volteaban a ver como que en tu vida ha visto una méndiga tabla pintada y entonces se siguen se toman se paran para tomarse una foto y ahí va con los que están posando ya para la foto ya están haciendo ya sabes en la foto pero que ustedes no van a ver el panel que acabo de ver que está precioso está precioso realmente está pintado a colores está está reluciente se ve increíble tío que voy a tomarte una foto por favor te estoy diciendo no desaproveche como loca la española esa se siguieron y entonces ya más adelante y ya habían pasado como que como 15 minutos yo creo de eso y nos las volvemos a topar y le dije al filip ahí viene la loca del panel de colores y dice entonces viene caminando y le digo señora usted es la que se quería tomar una foto de colores y así le dije no que está precioso lo has visto lo has visto tío tú ustedes de dónde son ya no somos de méxico pero yo viví mucho tiempo en españa galicia en galicia y entonces dice pero ustedes coinciden conmigo es que eso ha sido pintado a mano se han dado cuenta las manos de los artesanos coreanos son increíbles tus manos son preciosas son grandotas me ha dicho son servirían para pintar y yo señora una foto nada más quiero en el panel me la puede tomar y dice pero por supuesto y que agarra y que fíjense el filipe andaba grabando le dice que nos puedes tomar la foto a la hermana y a mí que que os vamos a tomar en el panel y ya la española posando ay bueno para acabar no salió la foto qué pasa vieja loca no estaba loca para que vean que en todos lados se dan no nomás en mi familia no como mi tía que dice que es mi prima la otra la otra ya diciendo que es tu prima es mi tía pues yo yo qué culpa que estuviera loca no 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 no